Una vez más Desde Estudios Lapo Luis Castro Cantando En este carnaval 2022 A mí me gusta Huambras solteras Porque casadas Traen problemas Ahora en carnaval Quiero disfrutar Con las solteras No con casadas Mi linda Huambras Linda Zocarteña Linda Zoscaleña Hoy en mi huamita He venido a verte Ahora en carnaval Ay mi huamita He venido a verte Solo por el carnaval Así, así, así Solteritas Quiero yo Así es Huambrito Soy solterita Vamos Tomás A cantar Carnaval Yo si te quiero Yo si te amo Yo si te quiero Yo si te amo Soy solterito Carnaval Soy solterito Solo para ti Hoy en mi huambrita No quiero traiciones Tampoco engaños Si tú a mí me quieres Si tú a mí me amas Nunca me engañes Si tú me quieres Huambrita Nunca me engañes A mí me gusta Huambras solteras A mí me gusta Huambras solteras Porque casadas Trae el problema Porque casadas Traen problemas Así es Huambrita Ya me voy La quizás Está toda la vida Qu Carga Está toda la vida Yo si te quiero Y demeanvideo Ch colours